¿Se puede confirmar? El concepto de pobreza energética que utilizamos en la red tiene que ver con esta mirada multidimensional. Este aspecto que está de alguna manera definido por muchas variables y que, si bien es cierto, de alguna manera es similar a lo que ya se ha mencionado en el sentido de que pobreza energética se considera cuando no hay acceso equitativo a servicios energéticos de calidad. Y aquí hay una diferenciación porque para nosotros la calidad tiene que ver con que sean adecuados los servicios energéticos, que sean confiables, no contaminantes y seguros. Y además que estén dados para cubrir las necesidades fundamentales y básicas. Y aquí voy a hacer una especificación en un slide más adelante. Pero además que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Esto es bien importante porque para nosotros la pobreza energética es un impedimento no solamente por el acceso a la energía. Nosotros entendemos el acceso a la energía y el desarrollo, el derecho a la energía que después va a desarrollar mucho más en profundidad mi colega Julián Cortés, que está aquí con nosotros y que es el que presentará en la posición siguiente a mí. Es que de alguna manera con esto se pueden abrir otras oportunidades y por lo tanto cuando una persona o un hogar tiene condición de pobreza energética, además hay un impedimento del desarrollo humano y del desarrollo económico de sus miembros. Entonces es un fenómeno multidimensional, pero que además está sobre un territorio. Y esto es bien interesante porque de alguna manera voy a mencionar esto más adelante cuando hable de la vulnerabilidad territorial. Es un fenómeno complejo, hay factores tecnológicos, ambientales, socioculturales, económicos y geográficos que de alguna manera inciden en el problema de la pobreza energética. En este sentido, la pobreza energética para nosotros en nuestros estudios desde la red de pobreza energética está compuesta por tres dimensiones fundamentales. Primero, el acceso donde tenemos umbrales que son tanto físicos como tecnológicos. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la cocción de alimentos e higiene, la iluminación de dispositivos y dispositivos electrónicos, la climatización de las viviendas. La otra dimensión tiene que ver con la equidad, es decir, con umbrales económicos que de alguna manera están afectados por el concepto de la pobreza energética y que de alguna manera ya no mencionaron esta regla del 10% que tiene que ver con el gasto excesivo. Es decir, cuando un hogar gasta más allá del 10% de sus ingresos en energía, estamos hablando de un gasto excesivo de energía. También hay fenómenos de subgasto cuando las necesidades son tantas y el dinero es tan poco que en realidad una de las primeras cosas que trata de regularse o incluso suprimirse es el uso de energía a no ser que sea absolutamente indispensable. Está también la capacidad de inversión en acceder a mejores tecnologías, que era uno de los aspectos que se mencionaba anteriormente. Está también, por ejemplo, la dimensión de la calidad, donde se establecen los umbrales de tolerancia en los cuales de alguna manera se definen estos aspectos de acceso y equidad. En esto tiene que ver con la adecuación, es decir, cuán adecuados son los servicios energéticos que se están utilizando, cuán confiables son, cuán seguros son en términos de que no haya un riesgo, por ejemplo, de incendios o de accidentes, como lo que mencionaban recién de quemaduras por utilizar, por ejemplo, leña o alcohol para generar la cocción de alimentos, por ejemplo. Inclusive, en el caso de salud, cuando estamos hablando de contaminación intradomiciliaria, por el uso de combustibles contaminantes al interior de los domicilios, específicamente para la cocción de alimentos e higiene o incluso para la calefacción en los hogares que así lo requieren. Pero todo esto está no solamente, de alguna manera, interrelacionado cada una de estas dimensiones, sino que además todo esto está en un territorio, basado en un territorio, donde de alguna manera existen necesidades básicas dadas por ese territorio y servicios energéticos que son prestados desde ese territorio y, por lo tanto, de alguna manera nos establecen un contexto socioecológico, sociotécnico y sociocultural que vamos a profundizar enseguida. En este sentido, cuando hablábamos hace unos minutos del problema de la pobreza energética, hablábamos de cubrir ciertas necesidades fundamentales y básicas. Y aquí distinguimos las necesidades fundamentales en aquellas que, de alguna manera, tienen impactos directos en la salud de la población. Estas son las necesidades fundamentales de energía. Donde los servicios energéticos asociados son, por ejemplo, la cocción y conservación de alimentos, el acceso al agua, la temperatura mínima y máxima saludables dentro del hogar, la iluminación mínima dentro del hogar, y en el caso de personas electrodependientes cuya salud depende del acceso efectivamente a la energía mínima para la sustentación de sus máquinas que así los sostienen. Por otro lado, las necesidades básicas de energía son aquellas que varían en función de la pertinencia territorial y cultural. ¿Qué significa esto? Que son servicios energéticos, por ejemplo, de confort térmico, del uso de agua caliente sanitaria, de la iluminación y el uso de ciertos electrodomésticos, o incluso de las tecnologías para la educación. ¿Y esto por qué tiene una pertinencia territorial y cultural? Porque, por ejemplo, el confort térmico no es igual en todos los territorios de nuestros países o de nuestra diversa Latinoamérica y Caribe, sino que en muchos casos, por ejemplo, yo he estado en uno de los lugares donde he pasado más frío, donde he tenido que viajar, ha sido, por ejemplo, en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en los hoteles, en los restaurantes, en los autos, en las oficinas, se usa un aire acondicionado a una temperatura mucho más baja del que usamos acá en Chile, por ejemplo. Y esto porque se adaptan a las condiciones que tienen desde su territorio y en base a eso manejan su confort térmico al interior de los hogares, que para mí era muy frío. También me ha pasado algo similar en los hoteles en Brasil. Así es que, efectivamente, el confort térmico tiene una componente que es muy pertinente al territorio y a la cultura donde este se ubica. Lo mismo, por ejemplo, el uso de agua caliente sanitaria. Existen lugares donde el uso de agua caliente sanitaria es indispensable, por ejemplo, en aquellos lugares que son muy fríos, en el sur de Chile, en el sur de Argentina, pero otros lugares como en nuestro desierto o en las zonas costeras, donde el agua caliente sanitaria no es considerada como indispensable. Y así otras variables que, de alguna manera, me llevan al concepto de, necesariamente, hablar del concepto de vulnerabilidad energética territorial. Esto es como la propensión de un territorio para ver afectada su capacidad de contar con servicios energéticos de alta calidad frente a amenazas o peligros a los que está expuesto. Esto tiene que ver con que un hogar no está aislado en el mundo, sino que un hogar está en algún territorio específico, y en ese territorio específico existen ciertas condiciones para acceder a servicios energéticos, pero también existen ciertas condiciones, por ejemplo, climatológicas, que permiten que el hogar esté sometido a altas temperaturas, a muy bajas temperaturas, a oscilaciones térmicas muy importantes durante el día, a alta humedad, o, en fin, condiciones que, de alguna manera, estresan la situación de quienes habitan al interior de ese hogar. Estas amenazas o peligros, de alguna manera, se han visto incrementados en la actualidad debido al cambio climático, por lo tanto, la vulnerabilidad energética territorial es un aspecto clave a establecer y a meter dentro de nuestras variables cuando hablamos de pobreza energética. La sensibilidad y la resiliencia territorial son aquellas que nos condicionan el acceso equitativo a servicios energéticos, y, de alguna manera, que nos permitan mantener servicios en distintas amenazas. Y aquí esto es importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de resiliencia, hablamos de la capacidad de los territorios de poder mantener sus condiciones energéticas, a pesar de lo que pudiera ocurrir en otro lugar del país. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, nuestros sistemas de electricidad, que son, en general, sistemas interconectados para aprovechar la capacidad de las distintas fuentes energéticas que están distribuidas en nuestro territorio, pero que cuando algo ocurre en ese sistema interconectado central, ¿cómo hacemos que los territorios, de alguna manera, mantengan una resiliencia en casos de fallas? Y que, hoy día, por problemas de inundaciones, problemas, bueno, en Chile tenemos, además, los terremotos, volcanes, pero, además, situaciones de alta temperatura o de alto frío o de oscilaciones térmicas muy importantes, afectan necesariamente o hacen más sensibles ciertos territorios a ese tipo de afectaciones. Esto significa que, de alguna manera, el sistema territorial tiene cierto dominio sociocultural. Estas son aquellas decisiones de política, aquellas condiciones económicas, conocimientos, modos de vida, que, de alguna manera, tienen que ver con las personas que habitan ese territorio. Está el dominio socioecológico, donde tenemos la disponibilidad y calidad, por ejemplo, de agua. Y aquí siempre hay que mantener muy en la mente la alta relación que existe entre el agua y la energía, donde en muchos territorios se necesita agua para la generación de energía, pero también existen territorios donde se necesita energía para poder acceder a agua de calidad. Y, por lo tanto, ahí hay un vínculo que no debemos olvidar, porque, especialmente en territorios donde tenemos problemas de acceso al agua, tenemos territorios con alta probabilidad de sequías o con sequías que llevan por muchos años, aquí en Chile en particular, llevamos con un periodo de sequía que lleva más de 15 años ya, tiene, de alguna manera, afectación directa en lo que es el servicio energético. Esto también tiene que ver con las temperaturas, las precipitaciones, la biodiversidad, en fin. El dominio socioecológico tiene todos esos dos aspectos a su vez. Y, por último, el dominio sociotécnico, que tiene que ver con los alimentos, la energía, el agua, la educación, los derechos, los desechos, el transporte, conectividad, en fin. Acá tenemos los intercambios de energía y materia que se pueden dar entre los dominios sociotécnico y socioecológico, pero acá tenemos intercambios de información y de comunicaciones que, de alguna manera, hacen que esto sea una triada que, de alguna manera, determina este sistema territorial y, por lo tanto, determina las condiciones también que se pueden encontrar de pobreza energética en dicho territorio. Ante esto, hemos desarrollado estudios en conjunto con CEPAL y la Red de Pobreza Energética y la Red de Pobreza por la Integración Energética Latinoamericana, que, de alguna manera, nos permite determinar que, en términos de acceso, más del 90% de los hogares en América Latina y el Caribe cuentan con acceso a suministro eléctrico. El problema con este 10% es que, muchas veces, este 10% está muy disperso en el territorio, y, por lo tanto, el tipo de soluciones que requieren son mucho más difíciles de entregar que lo que teníamos antes. Y aquí es donde, por ejemplo, sistemas energéticos como fuentes de sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, o sistemas con turbinas eólicas, o algún otro sistema como marimotriz o, qué sé yo, pequeñas centrales hidroeléctricas de bajo tamaño, pueden ser una solución. Pero estas soluciones que, de alguna manera, tienen que ver con localidades que mantienen una cultura que, de alguna manera, puede ser algo que tenemos que desafiarnos para poder entregar distintas tecnologías en esos territorios. Entonces, existen asentamientos donde no tenemos estos accesos a energía y, por lo tanto, significa una barrera mucho más alta para poder lograr entregar servicios energéticos de calidad en estos lugares. Por otro lado, tenemos estas barreras de precio con la energía, con las tecnologías de alta eficiencia, más la desigualdad en los gastos energéticos de hogares que ya hemos mencionado y que ya se han mencionado en varias de las presentaciones y donde nos hemos dado cuenta que tenemos dificultades para tomar medidas de eficiencia energética por el alto costo del recambio tecnológico que nos permita dar una autonomía en ciertos lugares. Y, finalmente, tenemos el problema de la calidad, donde hay baja estabilidad del suministro eléctrico y la calidad de las viviendas no se ajustan a estándares internacionales. Estos números que veíamos, que nos mostraba temprano respecto a cuántas horas, cuántos grados bajaba la temperatura al interior de un hogar después de cinco horas en distintos estándares en Europa, probablemente en Latinoamérica esa temperatura bajaría muchísimos grados más, aunque no he visto estudios al respecto, pero no tengo dudas respecto a eso. En términos de calidad, entonces, existen muchos hogares que se calefaccionan con combustibles fósiles arriesgando la salud, pero además tenemos muchos hogares cuya envolvente térmica es de mala calidad. Acá les traigo, y esto lo voy a pasar muy rápidamente para no extenderme en exceso, indicadores, por ejemplo, de la duración de interrupciones en el acceso a servicios eléctricos en distintos lugares de Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, casos como Guyana, donde hay más de 110 horas de interrupciones promedio del sistema anualmente, o en Nicaragua, o en Honduras, en fin. Tenemos mucho que hacer respecto a la calidad de nuestras instalaciones, porque acá tenemos otro de los indicadores que tiene que ver con la frecuencia de interrupciones en términos de cantidad, y donde también en Guyana no solamente tenemos largos periodos donde la gente está sin energía, sino que además la cantidad de veces que se corta la energía es muy alta. Y eso, evidentemente, no solamente trae el problema de la incomodidad, sino que trae el problema acarreado de que se echan a perder o se malogran los sistemas eléctricos como refrigeradores o, qué sé yo, computadores o televisores, que de alguna manera pueden verse afectados por la falla eléctrica constante, que de alguna manera finalmente los termina quitando su vida útil. Por otro lado, acá tenemos la cantidad de sistemas o fuentes energéticas que se utilizan en los distintos hogares. Fíjense, en el color amarillo es el uso de electricidad. ¿Por qué les pido que se fijen en el uso de electricidad? Porque posteriormente voy a hablar de transición energética. Y uno de los objetivos que tenemos con la transición energética es que, en principio, lo ideal sería llegar a que la mayor parte de la población pueda surtirse a partir de electricidad para todas sus necesidades energéticas, pero eso nos implica una serie de desafíos desde el punto de vista no solamente de las instalaciones, no solamente de la resiliencia que tienen que tener nuestras instalaciones, sino de cómo hacemos la transición desde lugares donde, por ejemplo, se usa en una gran proporción leña o lugares donde hay una diversidad de usos de energías como gas, como leña, como electricidad, e incluso kerosene para las distintas necesidades energéticas. Y por lo tanto, en toda esta diversidad, de alguna manera tenemos que pensar que en esos territorios tenemos que, de alguna forma, lograr una transición energética justa. Acá tenemos la proporción de hogares y cantidad de población que utiliza cocina con fuentes contaminantes. Acá tenemos la proporción, que son las barras amarillas. Acá tenemos la cantidad que corresponde a los puntos azules. Y si bien aquí, por ejemplo, tenemos más de 18 millones de personas, como es el caso de México, respecto a la población mexicana, esto sigue siendo una proporción baja, aunque son un 15% de población que utiliza fuentes energéticas contaminantes. Son más de 18 personas, 18 millones de personas que utilizan ese tipo de fuentes energéticas. Lo mismo ocurre en el caso de Haití, o lo mismo ocurre en el caso de Guatemala, Honduras, en fin, Nicaragua, etcétera. Entonces, acá los desafíos que tenemos, acá tenemos los precios promedios por megawatt en dólares, dado por megawatt o por los... Ah, el precio por... Ah, se me olvidó el término. Es balones, en el fondo, o estanques de gas licuado, de kerosene o de gas natural. Y donde tenemos, efectivamente, precios que pueden ir por megawatt desde 300 dólares hacia abajo, o de gas licuado de 250 dólares hacia abajo, en kerosene desde 400 dólares hacia abajo, o incluso en el gas natural, donde tenemos dólares desde un dólar, o en Uruguay a 2,5 dólares hacia abajo. Acá tenemos el precio promedio de artefactos certificados como eficientes en distintos países, y esto también nos plantea un desafío, no solamente por el acceso, sino que después vamos a ver por la cantidad de energía que se utiliza. Aquí les traigo solamente un resumen de los indicadores de pobreza energética para Latinoamérica y el Caribe, que se publicó el año 2021 por la Cepal, y que de alguna manera nos muestra la diversidad de desafíos que tenemos en los distintos países. Por ejemplo, en estos casos tenemos lugares donde tenemos olas de calor. En estos otros lugares tenemos, por ejemplo, problemas de los precios para el pago de las cuotas, o los gastos excesivos en energía, o la mala calidad de las viviendas en algunos lugares. En fin, tenemos una diversidad de problemas y por lo tanto tenemos una diversidad de soluciones posibles. Y acá la propuesta desde la red de pobreza energética para efectos de hacer una transición justa es, por ejemplo, tener un acceso equitativo a la energía. Esto nos conlleva al derecho a la energía, donde los costos de la energía y las necesidades energéticas tienen que estar de alguna manera considerados dependiendo del territorio. No para todos los territorios y para todas las condiciones tenemos las mismas necesidades. La producción y el consumo de energía deben ser respetuosos con el medio ambiente y las personas. Acá tenemos que ir a mirar este concepto de que nuestro planeta es un planeta finito y por lo tanto también tampoco podemos pensar en que cada hogar en el mundo va a tener hoy día seis paneles, que es el aproximado de lo que se necesitaría para poder cocinar, más o menos calefaccionarse, e incluso seis paneles se quedan cortos. Vamos a poner seis paneles por cada hogar en todo el mundo. ¿Cómo vamos a poder hacer efectivamente esa transición de manera justa, no solamente con las personas, sino también con nuestro medio ambiente? Tenemos que pensar en la conversión laboral producto de los cambios de sistemas energéticos, de los cambios que se van a requerir también en la calefacción de hogares o en la aislación térmica. La matriz energética de alguna manera debería estar desconcentrada potenciando la autonomía en ciertos territorios y aquí las energías renovables no convencionales pueden tener un impacto importante. Sin embargo, tenemos muchos desafíos a cómo implementar esto y como, por ejemplo, hacer este ajuste a través de estas microgrillas que se pueden utilizar en distintas poblaciones y donde existen experiencias, donde el control de microgrillas establecido desde las comunidades puede permitir que la comunidad incluso florezca. Considerar además la corresponsabilidad interregional y la resiliencia, así como la perspectiva de género, que eran los temas que mencionaba María hace un rato atrás y que de alguna manera tienen que ver con que hay países donde en realidad el problema de la pobreza energética pega muchísimo más fuerte sobre mujeres que sobre hombres y en particular en aquellos lugares donde los hogares son fundamentalmente llevados por mujeres o los adultos mayores que son los que de alguna manera más se mantienen en los hogares, así como los niños. Y contar con viviendas dignas y adecuadas a las necesidades. Y aquí tenemos una propuesta respecto a la coordinación que se requiere dentro del Estado integrando programas públicos donde se requiere la integración entre los ministerios de salud, de energía, de vivienda, de medio ambiente que deben trabajar en coordinación para poder establecer programas públicos que de alguna manera sean coherentes a las necesidades en los distintos territorios. Además se requiere fortalecer la gobernanza y aumentar la capacidad de decisión local, observar las necesidades energéticas locales. Y aquí estas dos cosas van muy de la mano porque de alguna manera las decisiones no pueden estar tomadas de forma centralizada cuando tenemos esta diversidad de territorios y necesidades energéticas en nuestros países. Tenemos normativas y regulaciones incluyendo autoconstrucciones y asentamientos. Hay mucha autoconstrucción no solamente en distintos lugares de Latinoamérica, tenemos en muchos lugares del mundo y esto significa que de alguna manera esta autoconstrucción que de alguna manera fue impulsada en algunos periodos de nuestro desarrollo en los últimos 40 años de alguna manera no consideró el hecho de la aislación adecuada y por lo tanto hoy día estamos sufriendo esos impactos precisamente. Además que tenemos que implementar, fiscalizar e innovar en los mecanismos de financiamiento para todas estas necesidades. Acá también se requiere un trabajo conjunto porque hay intervenciones de gran magnitud que se tienen que realizar. Hay un trabajo colaborativo inter y transdisciplinar, multisectorial y con asociaciones entre el Estado, las empresas, la academia y no olvidar también a la sociedad civil que hoy día tiene mucha más diversidad y mucha más presencia de lo que existía antes. Además está la autoconstrucción de soluciones con las comunidades. Hay barreras socioculturales y prácticas fuertes que debemos de alguna manera ahondar en sus estudios para poder verificar si es posible cambiarlas o si es posible adaptarlas a los nuevos desafíos que estamos teniendo. Y además tenemos que considerar los impactos, tanto formales como psicológicos, de los cambios. A las sociedades no se les puede forzar a cambios si no es a punta de la fuerza de alguna manera y que no necesariamente ha traído los mejores resultados y eso lo hemos vivido lamentablemente en nuestros países en Latinoamérica de los que estamos presentes. Y los desafíos que tenemos es contar con información y bases de datos. Ya lo mencionaba el estudio de María y probablemente lo van a seguir mencionando otros. Nosotros hemos tenido muchos problemas para poder encontrar los mejores indicadores de pobreza energética en nuestro país. sin decir con estudios que hemos hecho en otros países también. ¿Por qué? Porque en la mayor parte nos faltan datos. No tenemos buena información, no tenemos buenas bases de datos. Tenemos que mejorar entonces los instrumentos estadísticos y las bases de datos públicas y continuar desarrollando indicadores. Además, debemos diseñar políticas específicas para fortalecer el desarrollo energético local y para la apropiación de las iniciativas por parte de las comunidades, participando en el diseño y las implementaciones. Así como también debemos hacer una caracterización de la pertinencia territorial de las necesidades energéticas y de los estándares de calidad de servicio y fortalecer la resiliencia de sistemas de generación, transmisión y distribución frente a las vulnerabilidades de los nuevos escenarios climáticos. esa es mi presentación, les dejo acá, les voy a compartir también la presentación y las referencias de los estudios que están incluidos dentro de esta charla. entretencia firmación La a la la lda